No voy a callar una vez más si tú no dices nada Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo porque no das nada Yo ya estoy cansada de esperar que tú cambies, estoy alta Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma ¿Crees que me tienes segura? ¿Crees que te amo con locura? Pero quiero decirte que se acabó, sí señor Me voy a ir sin despedir, es hora de acabar con esta tortura Fuego fatal que me quema el alma Me voy a ir, yo paso de ti, no haces otra cosa que pensar en ti mismo Y el de metal ya no me haces falta No voy a esperar un día más, no quiero tus migajas Quédate tus sueños, tus promesas y tu tiempo te van a hacer falta Yo ya estoy cansada de esperar que tú cambies, estoy muy muy harta Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma ¿Crees que me tienes segura? ¿Crees que te amo con locura? Pero quiero decirte que se acabó, sí señor Me voy a ir sin despedir, es hora de acabar con esta tortura Fuego fatal que me quema el alma Me voy a ir sin despedir, es hora de acabar con esta tortura Fuego fatal que me quema el alma Me voy a ir, yo paso de ti, no haces otra cosa que pensar en ti mismo Y el de metal ya no me haces falta Fuego fatal que me quema el alma Me voy a ir, yo paso de ti, no haces otra cosa que pensar en ti mismo Y el de metal ya no me haces falta Fuego fatal que me quema el alma Fuego fatal que me quema el alma Me voy a ir, yo paso de ti, no haces falta Fuego fatal que me quema el alma Fuego fatal que me quema el alma Gracias por ver el video